Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Movida, hoy edición muy especial. Empezamos una serie nueva, la hemos titulado La Movida, leyendas, y ahora veréis por qué este título. Es una miniserie de seis episodios, ahora ya que se terminaron las carreras, nosotros seguimos estando con todos vosotros y os traemos cada dos semanas alguien que nosotros pensamos o consideramos que es una leyenda del ciclismo. Yo soy Joan Brunil desde Madrid y desde Colombia mi compañero Víctor Hugo Peña. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Joan. Un saludo muy especial para ti, para todos nuestros seguidores de La Movida en el mundo, nuestros hispanoparlantes y todos aquellos que quieren también, que me ha dado cuenta durante las carreras que estuve, que hay muchas personas que habla de diferentes idiomas que nos escuchan porque quieren también conocer y aprender lo que se habla del ciclismo en español. Así que un saludo especial para ti, Joan, para nuestra leyenda de hoy, que yo creo que no va a haber dudas para todos nuestros seguidores de que es una verdadera leyenda. Y bueno, yo me encuentro aquí en Colombia y esperando pues muy atento también para poder tener esta privilegiada cita que tenemos en el día de hoy. Muy bien, pues mira, empezamos. Hoy tenemos el honor y el privilegio de poder contar y empezar nuestra nueva serie con alguien que consideramos una verdadera leyenda del ciclismo de los últimos 15 años. Hablar de su palmarés, bueno, tenemos que resumir un poquito, dos segundos puestos en el Giro de Italia, segundo puesto en el Tour, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres, victorias de etapas en múltiples carreras de primer nivel, pero para mí sobre todo uno de los pioneros para Latinoamérica en llegar muy joven al ciclismo europeo. Con nosotros Rigoberto Urán. Bueno, Rigoberto, bienvenido a la movida y muchísimas gracias por tu disponibilidad y tu tiempo. Creo que acabas de regresar de Asia, de tu última carrera en China, ¿no? ¿Qué tal por ahí y cómo te encuentras? Johan, bien, muchas gracias por la invitación. A Víctor, sí, hace como dos semanas fue la última carrera en China. Regular, muy mal, porque ha sido un año, no sé, este año yo he estado muy enfermo, me enfermé en el Giro, me enfermé en el Tour, pensé que iba a ser mejor al final de temporada y tampoco, no sé si es la edad, no sé si es la enfermedad que este año he tenido, no sé, porque ha sido un año muy, muy regular. Este año, cuando terminó Lombardía, terminé reventado, ni quería comer ni nada, muerto, 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 y con una cantidad de vatios, yo decía, fue puta, no, no, increíble. ¿Qué es lo que pasa? Que para mí una vez termina la temporada, se me olvida todo. Yo creo que sigo siendo ciclista porque tengo mala memoria, porque a mí la mala memoria me sirve mucho porque como a veces uno sufre tanto, entonces el otro año arranca de cero, sin importar si mi temporada fue mala o si fue buena incluso, me gusta arrancar de cero pues con mucha ilusión, yo creo que la ilusión es la que lo lleva a uno pues a motivarse, pues a cada día entrenar y todo, sabiendo que incluso los resultados pues pueden ser complicados porque está claro que en esos momentos hay una nueva generación de jóvenes muy fuertes y muy profesionales. De pronto los jóvenes hace 15 años no eran tan profesionales como los de hoy en día, pero es que hoy en día te hablo de jóvenes de, bueno, ustedes saben, de 20 años con un programa de trabajo, de descanso, de alimentación, que nosotros no veíamos eso hace mucho tiempo. Entonces ahora son buenos, fuertes, profesionales y jóvenes. Este podcast de hoy viene presentado por Bicycle. Bicycle es el mayor mercado mundial de bicicletas de segunda mano. Con más de 15.000 bicicletas de segunda mano y reacondicionados de carretera, gravel, montaña e incluso de triatlón, Bicycle conecta a compradores y vendedores a escala mundial y hace que el proceso de compra y venta de bicicletas sea seguro, fácil y cómodo. Con una protección garantizada para el comprador, pago seguro y servicios de primera clave, desde comprobaciones de carbono hasta reacondicionamiento. Bicycle piensa que la próxima bicicleta de sus sueños no tiene por qué salirle tan cara y puede seguir ofreciendo la calidad y el rendimiento deseados durante años. Además, cuando usted vende una bicicleta, Bicycle proporciona una caja de bicicleta y materiales de embalaje directamente a su puerta y coordina la recogida en un momento que para usted le adapte mejor a su horario. Por un tiempo limitado, puedes ahorrar hasta 100 dólares en tu compra, introduciendo el código LAMOVIDA, todo de mayúsculas y una sola palabra, al final de realizar su compra. Bicycle, se escribe B-U-Y-C-Y-C-L-E.com, su mercado global de bicicletas de segunda mano. Tú mismo fuiste uno de estos de 20 años cuando empezaste y además coincidiste con Víctor en el mismo equipo en el Unibet en el 2007. Así que, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué ha cambiado? Porque tú, yo me acuerdo que algún compañero director me dijo, oye, está ahí este joven colombiano, Urán, este va a ser muy bueno. Y bueno, has tenido la carrera que has tenido, no ha dicho ninguna mentira, pero, ¿cómo tú has visto el cambio, el Rigoberto Urán de 20 años, que tú también ya directamente estabas a un muy buen nivel? ¿Qué se ha cambiado? A ver, yo cuando llegué, era un ciclista muy joven en Europa, incluso era muy raro para muchas personas que me vieran, siendo porque yo fui juvenil en Colombia y para ser profesional en Europa. Yo digo que a veces los procesos hay que saberlos llevar. Yo no, cuando voy a Europa, Johan, yo estaba acostumbrado aquí a correr la vuelta juveniles en Colombia. Colombia es un país, pasa en Estados Unidos, que son carreteras muy anchas y subidas de 10, 15 kilómetros. No necesita una ubicación, simplemente tener una buena pierna y pasar sin problema. No había tanto nivel acá. Entonces, en el 2006 me voy para Italia y el equipo donde estoy, en el Tenax a Milano, pues me llevan la primera carrera a Bélgica. Tres días de la PAN, luego esas carreras. Claro, yo no tenía ni puta idea, porque claro, hicieron una concentración antes y era la primera vez que yo iba a Italia. Y obviamente bicicletas nuevas, una cantidad de uniformes, muchas cosas. Y en la concentración yo llegaba adelante de todos. Tenía yo 19 años. Me decía, no, este pelado es muy, muy bueno. Y el equipo pues comete ese error y me llevan a Bélgica. Y obviamente, si uno no tiene la técnica, te van a matar allá. Y fue preciso lo que me pasó. Segunda, tercera etapa, me fui al suelo y desperté en el hospital. Ahí empezó mi carrera, una clavícula. Entonces, después del año siguiente me voy a Bélgica. Y ya pues empiezo a ganar carreras. Y era muy, muy raro porque yo tenía 20 años y era como, o sea, era algo muy increíble. Y ese año pues tuve buenas carreras y de pronto, buenas carreras. Incluso tuve la oportunidad de ganar una etapa en la Vuelta a Suiza, una crono en la Euskal Bicicleta. Y cuando estaba mejor, me tuve un accidente muy fuerte que fue en el Dosland Tour. Que eso pues me retardó un poco la recuperación. Entonces, desde ahí ya, yo creo que fue, en ese tiempo no tenía yo la experiencia de nada. Yo nunca había corrido en Europa, nada, nada. O sea, solamente había hecho un campeonato mundial de juveniles en el año 2005. Pero no tenía la técnica, no tenía. Entonces, yo creo que a veces me ha acelerado mucho el proceso. Y uno no estaba preparado para eso. Y de ahí arrancábamos y al año siguiente pues vuelvo a estar podido en Cataluña. Quedo como tercero en el Giro de Lombardía con apenas 21 años. Y en ese tiempo era muy... Pero digamos, no había como ese seguimiento que hay hoy en día. No teníamos la forma de entrenar. Uno en ese tiempo entrenaba mucho a sensaciones. O sea, o yo en ese tiempo entrenaba mucho a sensaciones. Y obviamente pues uno veía que ganarle a los profesionales era muy complicado. Sobre todo cuando se llevaban a carreras donde estaban los mejores. Era imposible. También uno iba con ese miedo de pronto de hacer caer a algún profesional. Yo me acuerdo de mis primeras carreras en Italia. A ver a Diluca o Chipolini. O sea, no te les podías meter mucho porque te iban a mandar a la mierda. Eso también es un tema cultural que ha cambiado mucho. Hoy ves un corredor que por primera vez va al Tour y gana el Tour de Francia. ¿Cierto? Hoy también he visto... No es que sea respeto. Pero he visto, por ejemplo, el líder del Tour ver a Chris Froon y ver un corredor de otro equipo pequeño prácticamente haciéndole así con el codo a Chris Froon. Eso en mi época, pues usted le hacía un corredor así. ¿Y sabes dónde iba a terminar? ¿Sí me entiendes? Desde ese respeto se ha perdido mucho, pero también se ha perdido porque ya los líderes, los grandes, pues son niños de 20, 21 años obviamente y tienen esa técnica muy grande. Y eso pues obviamente ya cualquiera puede... Pues no cualquiera puede ganar, pero esa jerarquía pues se ha cambiado mucho y tampoco no hay un líder así que un líder global. O sea, vemos dos años, uno muy fuerte, luego otros dos años. Entonces digamos que ha cambiado mucho. ¿Y qué tienen esos corredores? Grandes estructuras detrás, invierten mucho tiempo, mucho dinero y crean un proyecto y trabajan sobre eso. Si me entiendes, y ya desde muy niños están acostumbrados a un tema de alimentación, a un tema de entrenar muy... O sea, entrenan increíbles. Yo realmente vine a entrenar, digamos, bien novedad. Cuando ya en el año 2011 o 2012 que he dicho para el Sky, ya había un entrenamiento como más... ¿Cómo se dice? Más planeado. Los años anteriores, sí, o sea, teníamos entrenadores cuando estuve en el Case Depart, pero no era pues ese... ¿Cómo se dice? Ese entrenamiento así tan específico y eso ha cambiado mucho. Rico, ante todo, como lo dije ahora en la presentación, para nosotros es un privilegio que usted haga parte de este ciclo de programas nuestros de las leyendas. Y precisamente por eso lo decía Johan, usted es un pionero, porque con 20 años llegar a ese nivel de ciclismo sin conocer, sin saber cómo se entrenaba todo lo que usted nos dice ahorita, pero usted ya venía con el chip integrado del profesionalismo, la disciplina, las ganas, el convencimiento, la madurez. Entonces, que tal vez hoy a los 20 años esos muchachos lo van aprendiendo, usted lo traía y algo que llamaba mucho la atención era, por ejemplo, esa forma como usted llegaba, la condición física con la que llegaba al principio del año, que antes llegaban gordos, llegaban bajos de forma, tres, cuatro meses después empezaban a andar y usted siempre llegaba bien. Entonces, yo creo que usted también fue un pionero y, por ejemplo, recuerdo que fue cuando Johan, en alguno de sus momentos, de sus entrevistas, dijo, atento a este Urán, que puede ser el próximo que le pelee el Tour. O sea, no ni siquiera habló de carreras, habló del Tour. ¿Usted era consciente de eso, por ejemplo? ¿Usted era consciente de esa calidad que tenía o simplemente usted venía en búsqueda de su vida, de ser ciclista, de salir adelante? Víctor, y Johan, yo digamos que en el ciclismo inicié por, no por error, fue porque mi papá quería que yo fuera deportista y de momento inició en el ciclismo y después, bueno, mi padre muere y quedo yo en una situación, pero ya montaba bicicleta, entonces a mí me empezaron a ayudar. Digamos que yo más que del ciclismo me enamoré fue por el tema económico, porque desde muy pequeño, pues a mí me empezaron a pagar. Aquí había un equipo que es el equipo de Antioquia, que es el Orgullo Paisa, y ese equipo me hizo un contrato con 17 años. O sea, ganaba mucho más que los profesionales en Colombia, porque tenía necesidad, y fuera de eso, pues me arreglan mi casa. Entonces yo vi que para mí montar bicicleta era muy fácil. Las carreras que corría en Colombia las ganaba. Yo aquí en Colombia solamente alcancé a hacer cuatro años, no alcancé a correr más nada. O sea, yo, los dos años de prejuvenil, los dos años de juvenil, y ya me fui para Europa, porque obviamente también había un tema que era el tema económico, porque realmente, pues, en Colombia, yo lo digo, casi el 99% de los deportistas venimos de familias con dificultades económicas. Y solamente vemos la posibilidad de salir adelante o de conmejorarle la casa a la mamá o comprarle la casa a la mamá haciendo deporte. Digamos que yo fui uno de esos también, y uno no sabía hasta dónde iba a llegar, pero sí tenía mucha disciplina, mucho respeto por los equipos por los que había estado, porque obviamente, pues, digamos que el colombiano tenía una fama de... No era tan buena la fama del colombiano en temas de responsabilidad. Hacían mucha fiesta, no se concentraban, ganaban un poco de dinero y se perdían. Entonces también como va a ser parte de cambiar eso y para que los managers de los equipos, pues, se interesaran a contratar más colombianos. O sea, de hecho, en todos los equipos que yo he estado, pues, casi con la mayoría tengo muy buena relación. Y eso es algo importante que uno realmente... También aprendí que el deporte es muy corto, que uno no puede vivir toda la vida de ciclismo. O sea, el ciclismo es un deporte muy lindo, pero hace parte de la vida. Pero el ciclismo para mí no es mi vida. Hace parte de mi vida, pero no es todo de mi vida, porque he aprendido que hay cosas más importantes. O sea, respeto mucho lo que hago. Cuando voy a cualquier carrera, pues, trato de ir de la mejor manera, de la mejor condición. Me adapto a la situación de trabajo y siempre, pues, trato de dar lo mejor. Digamos que en tema de resultados, pude haber tenido mejores resultados. Sí, pero esta es la realidad. Esos son mis resultados. Y con eso yo soy tranquilo, porque siempre que iba a las carreras, trataba de dar lo mejor. Y siendo muy consciente, pues, aprendí también a disfrutar del deporte. Y también, pues, crecer en otra manera, pues, que era el tema empresarial. Que a mí también me preocupaba un poquito, porque si yo le soy sincero, uno de los miedos míos era, ¿qué hago después de que deje de ser ciclista? Una vez ya que no sea ciclista, que deje de recibir el dinero del equipo, ¿qué puedo hacer yo? Porque uno se acostumbra a un estilo de vida. Entonces, también, gracias a todo eso que yo viví, pues, pude formar una empresa y también crecer de otra manera, pues, con el tema del ciclismo. Entonces, digamos que, por más que le digan a uno que uno, en ese tiempo, pues, uno decía, sí, pude hacer buenas carreras, pero era complicado, porque cuando fui a mi primer tour, obviamente estaba muy lejos de los primeros. Muy, muy lejos, porque una cosa era correr en Italia, las carreras, las clásicas, pero una cosa muy diferente cuando me llegaban a mi primer tour de Francia. O sea, era una cosa que los primeros los veías a otro nivel, lo que hoy no pasa. O sea, ya los pelados vienen con una preparación. Y la preparación que nosotros hacíamos en ese tiempo, con 20 años, no, porque se decía que la edad buena del ciclista era de 28 a 30 años. Entonces, si uno lo hacía a 20, se quemaba. Entonces, también iba con mucha más tranquilidad. Y por eso, digamos que llevo tantos años, porque realmente nunca, digamos yo digo, nunca forzamos tanto el cuerpo, nunca lo pusimos en ese estrés de entrenamiento. Y por eso, pues, hoy todavía me motivo a salir a entrenar, a hacer mis trabajos y todo, porque digamos que fue todo muy, muy suave. No es como hoy en día que los muchachos de 20 años o 19 se están haciendo 35 mil, 40 mil kilómetros al año y unas cargas increíbles, unos entrenamientos, unas dietas. Realmente yo nunca hice eso. Yo creo que, pues, eso es parte de que uno todavía esté vigente en algunas carreras. Digo, tú que empezaste tan joven y has visto varias épocas, ¿no? Conociste, bueno, creo que, bueno, primero te tocó la época Alberto Contador. Creo que era el que estaba ganando el tour. Luego, luego Chris Froome, ¿no? Y ahora los jóvenes. ¿Tú crees que, tal como es el ciclismo hoy en día, es posible tener una carrera tan larga? Tú vas para tu temporada 17, creo, ¿no? ¿18? Víctor, debes saber mejor que yo. Yo soy profesional desde el 2006, o sea que puede ser la 18, Víctor, o la 19. Inicia, inicia, esta es la 16. De World Tour, ¿no? De World Tour. Sí, pero a este tan alto nivel, ¿tú crees que el ciclismo de hoy en día, el ciclista tan joven que empieza, es posible tener una carrera tan larga como tú has tenido? No, imposible. Yo digo que los ciclistas, para mí no. Para mí es imposible porque llegar a 37 años siendo profesionales cuando inicias a los 18 años, a un nivel alto, es imposible física y mentalmente, porque obviamente el estrés que hay. Hoy en día hay demasiado estrés, o sea, hoy en día no se disfruta. Hoy en día, hoy en día, a ver, yo estaba acostumbrado a ir adelante o ir atrás. O sea, cuando voy adelante era porque estaba disfrutando las carreras, pero cuando no, me voy en la grupeta con los sprinters. Y ya hoy en día, eso todo el mundo aprieta el culo. Nadie va despacio, nadie va despacio. O sea, es algo que ha cambiado mucho. O sea, la gente, yo digo, bueno, si yo me voy despacio, pues mañana me puedo ir a una fuga. Todo el mundo va rápido y ya la grupeta no existe. Ya no hay como decía, ambiente de los amigos. Entonces, cuando uno, ojo pues, estamos hablando cuando uno ya sabe que va a un tour de Francia y tiene que ir a buscar etapas o su rol cambió. Entonces, uno hace el trabajo y ya después se va. Aquí todo el mundo va apretando el culo. Entonces, ha cambiado mucho la forma de entrenar. O sea, a veces hay un dicho que entrenan más fuerte. O sea, los entrenamientos que hacen hoy en día son muy exigentes. Incluso más vatios que en carrera. Incluso más vatios que en carrera. En mi tiempo sí, nosotros entrenábamos duro, pero no nada. Yo los entrenamientos que hago hoy en día son entrenamientos increíbles. Yo nunca me había subido las palmas cuatro veces o cinco veces en un día. Un puerto que nosotros tenemos acá. Y estos últimos años me hago trabajo ahí. Cinco subidas, cuatro mil quinientos, cinco mil metros de nivel. Y desde la primera subida hasta la última a un ritmo importante. Eso no lo hacía yo hace mucho tiempo, ¿cierto? Entrenaba más suave. Ya hoy en día los vatios medios son muy importantes. Pues, no sé. Yo he escuchado que hay corredores que entrenan pisando el freno para no perder los vatios en una bajada. No los he visto, pero me han contado que hay corredores que en la bajada van frenando y siguen pedaleando para no perder los vatios medios. Yo lo respeto. Porque si a ellos les funciona, hay que seguir con eso, ¿cierto? Cada uno tiene un método. Y digamos que para mí ya me dicen, Enrico, tienes que bajar las palmas pedaleando a 300 vatios, pero tienes que pisar los frenos. Yo ya digo, no, yo creo que ya es hora de irme a este deporte. ¿Sí me entiendes? Yo respeto todos los entrenamientos que hacen porque a ellos les funciona porque son jóvenes y tienen la mente abierta y están dispuestos a cambiar esto. Entonces, digamos que sí ha evolucionado mucho. El tema de, digamos, del gimnasio, del core, también es algo muy importante, que uno nomás lo hacía en diciembre. Hoy en día vemos que todos los días se hacen. Todos los días. Anteriormente no. Un abdomen, la nutrición, el tema alimentario, el peso. Y también hay muchas herramientas para uno, digamos, herramientas. El tema del descanso, pues hoy en día vemos equipos que, bueno, hace mucho tiempo también, con la sábana, los cocineros, pues que le hacen su comida especial. El tema de la jalera, que es una cantidad de cosas que ha hecho. Es más sacrificante, más difícil, pero es algo que les ha funcionado. Entonces, yo no sé si un ciclista es capaz de estar así 15 años a ese nivel y a ese estrés. Rico, y una cosa muy importante. El entorno social del grupo, del grupo de amigos, de la charla y esto, ¿eso sigue existiendo? Porque con Johan nos decían que los muchachos jóvenes, ahora su computador, sus vatios, sus números, permanecían de alguna manera como en una soledad o en un silencio. No, ya no hay mucho, porque tampoco hay la posibilidad de hablar. Es que van muy rápido. Entonces, ya no hay quien esté en la parte de atrás. Todo el mundo tiene la información de lo que dice, los vatios, de las curvas, todo lo que viene. Entonces, no hay ese ambiente que uno muchas veces llamaba a la charla que se hacía en la parte de atrás del grupo en ciertas carreras. Y se iba hablando. Es que hoy en día, por más pequeña que sea la carrera, yo estuve estos días corriendo en Italia, tres bali, bares, sin una carrera. Bueno, a ver, una carrera que lleva muchos años. Pero bueno, es una carrera de preparación para Giro de Lombardía. Yo me acuerdo de esa carrera que son diez vueltas en Varese y uno las primeras las daba, la primera rápido, y debaba las otras ocho vueltas suaves. Y las últimas dos apretadas. En los últimos años, desde la primera, y fue puta vuelta, va todo el mundo rápido, un látigo todo el día, nadie habla. Y entonces, no hay. O sea, realmente eso se perdió. Y uno cuando va en carrera no tiene la posibilidad. Oíste, ¿qué más? ¿Cómo estás? Porque no te da para hablar y el otro no te va a contestar. Ha cambiado ahí más estrés. También saben, por ejemplo, el tema de todo ha evolucionado. Las bicicletas van más rápido. Vemos la media más alta. La posición de los ciclistas ha mejorado. Todo esto ha evolucionado. Y por eso hoy en día vemos medias increíbles. O sea, el Tour de Francia nunca pasa de cinco horas. Son cuatro horas. Y en cuatro horas uno hace 200 kilómetros. Anteriormente se tardaba uno un poquito más. Entonces, digamos que ha evolucionado. Yo digo que es muy complicado cuando un pelado empieza a los 18 años, que sigue hasta los 15 años de una manera así. Muy, muy difícil. Muy, muy. O sea, pueden que existan los casos, pues. Pero va a ser muy complicado ver ciclistas en 10 años de 32 años. Es que ya vemos desde cuándo vienen ganando el Tour los pelados de 20 años. Desde que inició Pogachar. Sí. Sí. Desde, no sé. 2019. 2019. O Egan, que ganó súper joven. Sí, sí. Porque veníamos acostumbrados a Alberto. Pero yo Alberto tenía una edad de 28, 30 años. Después fue un 28, 30 años. Pero llegó Egan y es 20 años. Después Tadey y todo lo que ha pasado estos últimos años. Y bueno, ya vemos todos los talentos que hay en esos momentos que son niños. Bueno, hay excepciones, ¿no? Yo creo que tu carrera es una excepción y un ejemplo, yo creo. Porque claro, es que en la temporada 16, 17, sigues estando ahí. Quizás no estás peleando el Tour, pero en muchas carreras eres un factor. Otro ejemplo, pero bueno, son excepciones. Alejandro Valverde, que creo que empezó con 20 años y hasta los 41 estaba ahí, ¿no? Pero sí que yo veo lo mismo. Yo creo que, no sé lo que tú opinas, Rigo, pero muchas personas dicen, ¿no? ¿A qué se debe? Yo creo que la introducción de los datos es lo que más ha cambiado. Porque todo lo que se puede medir, se puede mejorar. Antes, como tú dijiste, cuando estabas en otros equipos como el que es de Parn, quizás no tenías este plan de entrenamiento tan científico, tan planeado. Pero a partir de cuando estabas con el Sky, ya empezabas a medir y mejoras mucho más. ¿No crees que esto es la gran razón por qué tan jóvenes son tan buenos? Sí, yo creo que para mí esa es la razón. Una vez empezó a medir a tener entrenamiento, a estar en contacto casi todos los días con tu entrenador, a hacer los entrenamientos de altura, a programar bien los descansos. Otra cosa, a correr menos, porque hoy en día corremos menos y preparamos mucho. A nosotros nos preparamos demasiado. En este momento, anteriormente creo que eran 90 días que hacían los ciclistas, hasta 100. Hoy en día estamos en una media de 50, entre 40 y 60 días de competencia. ¿Eso qué quiere decir? Tres carreras y una grande. Para los que están ganando todo, Viñegar este año hizo cuatro carreras. Ah, bueno, hizo la Vuelta a España al final, pero el año pasado. Tantas carreras, esto, y se desaparece y vuelve el otro año. Medir eso también es muy importante. Y vos sabes que vas programado para eso y ya después desconectás. Eso ha ayudado. El tema de la alimentación también es un tema muy grande y yo creo que en este momento es lo que está marcando la diferencia. La alimentación que hay en estos momentos, la forma de alimentarse, poder medir cuánto consumen, cuánto necesitan recuperar. Yo creo que también es eso. Y yo también digo que algo que yo puedo decir es que los seres humanos, a medida que van las nuevas generaciones, son un poquito más fuertes. Ejemplo, vamos a devolvernos en el tiempo. Un niño cuando nacía, pues, coger un ordenador o un teléfono, no lo cogía. No sabía nada. Hoy en día vemos un niño de tres años que ya sabe ingresar a YouTube, a Instagram, sabe manejar todo, hacer fotos, videos, una cantidad de cosas, contestar. Yo creo que eso es lo que hace, pues, que cada día las personas se han más evolucionado. Los niños, ¿cuánto se demoraban anteriormente para hablar? Hace 30 años. Los niños, ¿cuánto se demoraba para caminar? Hace 30 años, demoraba más. Hoy en día vemos niños que caminan al año. Anteriormente eso no se veía. Yo creo que la evolución del ser humano también. Cada día viene un ser más evolucionado, más fuerte. Yo creo que también es como parte de eso, pues. Y obviamente uno con 20 años, pues, sí marca mucho la diferencia. Y también lo que hace es que ellos ya tienen la confianza, ¿me entiendes? Ellos ya saben que con 20 años pueden ganar. Así uno tuviera la confianza, veía que casi nadie había ganado tan joven. Y uno era extraño. Hoy en día ya es extraño ver uno de 35 años por ahí metido. Y ve, señor, ¿qué hace por acá? Pero todas esas cosas que, pues, nos cuentas y que les cuentas a todos nuestros seguidores, ¿ha valido la pena? O le hago la pregunta, porque hay todo un país que lo quiere. Bueno, un país y un continente y todo un habla hispana que lo quiere, que lo tiene como un referente. Y además para los deportistas también un referente que no solamente se trata de ganar carreras, de tener resultados, sino como usted lo dijo, disfrutar la vida. Y luego también saber que hay otra vida aparte de esas victorias y todo. Y que tal vez su entorno familiar, su inteligencia ha hecho que también sea hoy usted un gran empresario. Es decir, ya no se le ve como, o sea, tiene otro rol usted que es ese rol de empresario. A ver, obviamente hay muchos amigos en el pelotón que me dicen que yo, pues, me dicen, no, es que tú vives de maravilla. Claro, porque yo en redes sociales no me muestro las cosas buenas, ¿cierto? Pues mis redes sociales solamente son cosas divertidas. No, es tu vida en cenas, abriendo restaurantes, tiendas, conociendo con amigas, para aquí, para allá. Yo decía, pues, parte de la película. Pero obviamente hay una película que es la entrenada, de muchas veces no ser capaz de dejar los vachos que tienes que hacer, de sufrir. Y eso, obviamente, los accidentes que he tenido, esas cosas, pues uno no las cuenta. Yo creo que lo más importante acá es tener siempre el respeto por la persona que te contrata, por la persona que te paga. Te pagan para hacer un trabajo, te pagan para montarte a un podio, te pagan para eso. Tienes que trabajar y hacerlo, y tener mucho respeto con quien te contrata. Creo que eso ha sido como parte de mi éxito. Porque, digamos, cuando contrató en mi empresa a una persona, sé que me puede dar esos números, sé que con él puedo tener eso, entonces le voy a exigir. A mí cuando me exigen, entiendo, hay días o años que uno hace todo lo posible, entrena, se cuida, y no hay una explicación. Digamos que yo he tenido, por ejemplo, decepciones muy grandes. Una de las más grandes que he tenido fue en el Tour de Francia, Tour de Francia del año 2021. En el 2021 yo llego al Tour de Francia, y por 17 etapas me sentía súper bien, excelente. Yo dije, bueno, aquí nuevamente voy a estar en el podio. En ese Tour lo ganó Pogacar, estaba Richard Carapaz, Johan Viñegar y yo estábamos disputando, pero yo me sentía súper bien. Estaba descansando súper bien, dormía súper bien, los números excelentes. Yo dije, aquí nuevamente estoy en el podio del Tour, no sé si tercero o segundo. Y en la etapa 17-18, no sé qué me pasó, y terminó, me quedé en la segunda subida, no volví a recuperar, al otro día no tenía fuerzas, y se me fue el podio del Tour de Francia, cuando lo tenía muy asegurado. Tanto así que ya mi familia estaba viajando para Europa. Ese día viajaba en Europa, pues que ya no más quedaba esa etapa de montaña, la Crono, una Crono en la etapa 19 de un Tour, cuando uno está disputando, a mí me va bien, porque me defiendo a Crono, y más en un Tour de Francia, que ya la gente pues tiene un cansancio, y uno está disputando ese podio, y de momento a otro se va todo. Y qué problema tuvimos, no tengo ni idea, o sea, no tengo ni idea, porque a los ocho días volvimos a estar en los Juegos Olímpicos, y estaba adelante con el primer grupo, disputando, digamos, siete, nueve corredores al sprint, y ahí estaba yo con los mejores. Entonces, yo digo, a veces, si uno le presta demasiada atención a los resultados, uno se puede volver loco del deporte. Hoy, vemos muchos deportistas con problemas mentales, con problemas psiquiátricos, por eso. Yo creo que somos seres humanos, simplemente reconocer, miren, no sé qué me pasó, me quedó grande, no fui capaz. Si uno es capaz de reconocer eso, pero claro, siempre y cuando haya un trabajo muy grande detrás, o sea, porque lo hay. Yo voy a las carreras tranquilo, porque me he preparado, me he cuidado, he entrenado y quiero hacerlo bien. Pero hay momentos en los que no es etera, y pues cada uno tiene una personalidad. Yo respeto mucho eso, ¿sí me entiendes? Yo realmente respeto las opiniones de todos, los pensamientos de todos, porque no todo el mundo tiene que pensar como yo pienso, simplemente para mí. Es decir, doy un paso al costado y trato de dar mis mejores resultados. No sé, terminé décimo en ese tour, fue muy triste. Al otro día, muchos corredores de otros equipos me venían a dar ligo, lo siento mucho, pues porque tengo muy buena amistad con muchos corredores en Europa, y bueno, les daba como tristeza que yo no estuviera en el podio. Y entonces eso también es algo que yo me he ganado, que también he hecho, y como he aprendido en la vida, pues que el ciclismo es súper importante, y desde que yo esté, lo quiero hacer bien. Muchas veces le digo al equipo, mire, el día que yo no quiera correr más, soy el primero en decirle, mire, yo hasta acá no corro por, en esos momentos, pues tengo la fortuna de no correr por un contrato, por dinero, porque, nuevamente, pues, hace 10 años, pues, creamos nuestra empresa. Hoy en Colombia contamos con más de, al día de hoy tenemos 320 empleados directos en Go, Rigo, Go, tenemos dos fincas de Rigo, vienen otras dos, 14 tiendas, tenemos marca de todo. Ahorita tenemos el Giro de Rigo, un evento de los más grandes, pues, que es muy importante, lo tenemos en Cundinamarca, viene, pues, un webinar para Colombia nuevamente, primera vez que va a estar por acá. Entonces, eso realmente, pues, también son cosas que lo motivan a uno, ¿cierto? Pues, digo, muy agradecido con el ciclismo, pero tuve la fortuna de aprovecharme. Y hoy en día vemos a todos los ciclistas con marcas. Hoy vemos, todos tienen marcas, ¿cierto? También han aprendido que hay un público, entonces, digamos que eso también es como parte, venga, hay que tratar de crear empresa porque el deporte es muy, muy corto. Pero de que lo hagamos, hagámoslo con responsabilidad. O sea, entiendo los equipos, los managers, cuando te presionan, pues, es normal, te están presionando porque te pagan una cantidad de dinero, no estás dando resultados, es normal. Muchos, yo he escuchado ciclistas que dicen, no, es que mire, no me comprende. Sí, te comprendemos, pero no queremos excusas, queremos resultados. Entonces, eso, eso, eso es normal. Y a veces uno como ciclista no lo entiende, pero cuando uno es empresario y saben que vos tenés un, una persona de tu equipo que le pagas una cantidad de dinero, pues, tenés el derecho de exigirle unos resultados. Obviamente, dándole todas las herramientas, pero los equipos tienen toda la capacidad, y de los equipos se brindan todas las herramientas para dar el mejor resultado. Entonces, es normal cuando te exigen y te bravean o te dicen o te putean, lo que sea, o hay conflictos, pues, eso es muy normal porque ellos están pidiendo unos resultados porque para eso es que te contrataron. Entonces, eso, hay que aprenderlo a asumir con responsabilidad y, obviamente, pues, con mucho profesionalismo porque para eso estás. Digo, pues, mira, has hablado, ¿no?, de tus negocios. Yo quería hablar un poco del otro Rigo, ¿no? El Rigo, no ciclista, pero la figura única que yo creo que es único. Mira, hablando con mi hijo y le dije que te íbamos a entrevistar y él te sigue, ¿no?, en las redes y dice, no, papá, es que este hombre no tiene mucho tiempo, porque este hombre hace de todo. Y yo creo que es algo, realmente un ejemplo, un ejemplo de cómo gestionar una carrera, no solamente deportiva, una carrera de la vida, ¿no? Que creo que es algo, tú crees que, y sobre todo en Latinoamérica, sí que ya hemos dicho que eres un pionero de haber venido tan joven, pero también a nivel empresarial te consideras un pionero. Yo sí, te consideras un pionero en cómo gestionar una carrera, no tanto, no solamente la deportiva, pero carrera de vida. Sí, digamos que sí. Digamos que a mí no me gusta hablar de la grandeza de Rigo, Rigo, ni de Rigo, me gusta más que la gente, porque cuando uno habla de sus cosas, dice, aquí en Colombia es muy increíble, habla mucha mierda, sí, ya sabemos, pero realmente somos ejemplos para mucha gente. Nosotros iniciamos siendo una empresa muy pequeña, obviamente todo eso se da porque hay un equipo muy grande, mi esposa pues también viene de una familia empresaria, realmente a mí me ha gustado el dinero desde hace muchos años, he tenido muchas al inicio de mi vida, de mi carrera deportiva, tuve muchas necesidades, dificultades, entonces aprendí a tener el valor al dinero, para no conseguir dinero hay que trabajar, hay que tener un talento y sobre todo cuidarlo, y por ejemplo, también el relacionarme con personas ha sido muy importante, Johan, hay deportistas que inician a cobrar sus primeros contratos y creen que son ricos y gracias a la vida pues he tenido la oportunidad de compartir en Colombia y en muchas partes del mundo con personas muy muy ricas que son ricas simplemente estando sentadas y produciendo millones de dólares, los ciclistas, los deportistas, pues estamos hablando en la base, hablemos del ciclismo, nos dejemos quietos los otros deportes porque no los conozco, pero digamos el ciclismo, deporte que está bien, pero realmente nuestro ingreso viene de nuestras piernas, de nuestros resultados, si nos enfermamos no producimos, entonces yo les decía hay que producir las 24 horas, las 24 horas cuando usted vemos una persona que es rica que simplemente está sentada y tiene una cantidad de negocios y le llega dinero por todo lado, esa gente es rica con dinero, ¿cierto? Porque obviamente la riqueza son muchas más cosas, pues la felicidad, todas esas cosas que son muy importantes, pero hay ciclistas que confían y dicen que tengo un contrato por tres años, entonces me puedo relajar, sí, tienes un contrato mucha plata, pero yo te puedo decir que hay gente que en dos o en un mes puede hacer lo que tú haces en tres años ganando el Tour de France y ganando todas esas carreras, yo sí, en tres días o en cuatro, millonarios que es gente que tiene mucho, entonces nunca se confíen de lo que tengan, simplemente tienen que, como yo les decía, hay que dar todos esos pasos y sobre todo en una Sudamérica, como yo te decía, ahorita tantos deportistas que tenemos dificultades, se acostumbra a uno a estas cosas y cambia su estilo de vida, más fiestas, más mujeres, más amigos de fiesta y se pierde el valor, lo importante que es montar en bicicleta, entonces todo esto, digamos que la vida me ha enseñado muchas cosas, he tenido dificultad y por eso he tenido el respeto por todo esto y me gusta hacer demasiadas cosas, aprender, no hago más porque monto en bicicleta, obviamente pues paso 7, 8 meses en Europa, pero el tiempo que estoy acá en Colombia pues si lo trato de aprovechar y digamos aprender otras cosas diferentes, si me entiende, siempre y cuando sabiendo que mi responsabilidad la primera es montar bicicleta, ser ciclista profesional, ese es mi primer objetivo, hacemos demasiadas cosas porque claro hay un equipo muy grande detrás de mí que me ayuda mucho, entonces puedo estar como en diferentes partes o en la final de diferentes partes, entonces por eso se ve tan grande, pero yo digo que el tema empresarial es muy importante, yo creo que la empresa se queda para toda la vida y poder tener ingresos de otra parte pues es muy importante, yo creo que es algo que muchos deportistas hemos visto en la historia del deporte, pues aparte de ser grandes en el deporte han sido más grandes después del deporte, entonces los resultados son muy importantes si uno entrena para los resultados y uno trabaja para los resultados, pero digamos yo no alcancé a tener todos estos grandes resultados por falta de que digamos de fuerza porque uno muchas veces yo siempre he dicho la carrera te pone en el lugar que tiene que estar, no digamos no tenía la fuerza para ganarle a esos rivales que cuando me tocó disputar el tour o el giro pues ese era mi puesto no me daba para mover más bates eso era lo que tenía y simplemente aprender a aprovechar eso, yo muchas veces digo hay que aprender a disfrutar de lo mucho que uno tiene o de lo poco que uno tiene simplemente es disfrutar y tratar de cada día pues tratar de ser mejores suena como muy como se dice palabra de de que todo el mundo para palabras de libro sí pero a mí me han funcionado cierto a mí me han funcionado yo muchas veces digo en Colombia tenemos ciclistas que han ganado mucho más que Rigoberto claro pues imagina Egan Bernal ganó el Tour de Francia Nairo Quintana el corredor que más carreras ha ganado pero Rigoberto han sido así sin haber ganado todas esas carreras pues también tiene digamos un cariño en la gente ha podido formar una empresa entonces puede estar al mismo nivel de ellos si me entiendes sin todo eso eres el ciclista latinoamericano con más seguidores en las redes sociales eso es por algo no es por la figura que has creado no volviendo un poco al ciclismo ya por eso Víctor si tú tienes otra cosa que preguntar pero me gustaría saber Erigo tu opinión sobre el futuro del ciclismo colombiano yo he tenido la suerte y a veces no tanta suerte de trabajar con ciclistos colombianos y entiendo perfectamente lo que acabas de decir que son buenos llegan y al final después de un tiempo se piensan que ya han llegado ¿no? ¿a qué se debe? y también puede ser por diferentes generaciones pero digamos que el ciclismo colombiano hubo en una época que vinieron y parecían que salieron como champiñones los talentos y ahora siguen habiendo buenos colombianos pero yo no estoy viendo esta racha que hemos visto hace 10 años hace un tiempo ¿tú qué opinas? ¿tú crees que el problema si hay uno? ¿está en algo en concreto en el ciclismo colombiano? bueno una de las cosas a ver yo dije que en estos momentos Colombia pues veníamos acostumbrados a muchos resultados tuvimos una época que siempre en las tres grandes o estaba Quintana o estaba Urano estaba Betancur o estaba Chávez o Ángel Bernal en los podios de las grandes carreras llevamos varios tiempos del último podio que hicimos en una grande fue no sé Egan Bernal 2019 desde ahí llevamos varios años y obviamente nosotros ya estamos cumpliendo una edad toda esta generación que me tocó a mí ya estamos cumpliendo una edad vienen unos talentos jóvenes que ya están en Europa pues tipo Sergio Higuita Buitrago Martínez que ya hacen parte de los equipos más importantes y obviamente ya estos serían los años que ellos tienen que estar hay que esperar ese momentico hablemos de los nuevos que vienen detrás de ellos hace falta hay muchos ciclistas en Colombia yo creo que hay que cambiar un poquito la forma de entrenar porque hoy en día para los ciclistas es muy fácil ir a Europa no fue como a mí o a Víctor a mí hace 20 años cuando yo me fui en 2000 hace 18 años cuando me voy para Europa era más difícil llegar de pronto ustedes los entrenadores no miraban tanto los ciclistas colombianos pero hoy en día pues bien enfocado todos los managers de Europa tienen algún ciclista colombiano pueden ver los ciclistas colombianos todos la mayoría tienen los vatios entonces mándenme las pruebas que las hacemos entonces el acceso para los ciclistas colombianos es mucho más para llegar a Europa hay que cambiar unas técnicas de entrenamiento unas formas de entrenar hay que cambiar un poquito el sistema de correr en Colombia el sistema de correr yo hablo no hablo de la vuelta a Colombia yo estoy hablando de las categorías inferiores estoy hablando de las categorías de los niños de 12 años de los niños de 14 los niños de 16 las categorías los niños tienen que tener primero la habilidad en estos momentos corredores como Matthew Van Der Poel o cuando estaba Saga o sea son corredores que le ganan o sea lo que ahorran en carrera es demasiado cierto ejemplo yo he tenido la oportunidad de llevar algunos corredores ponerle un ejemplo acá Camargo Camargo un ciclista voy a hacer ese ganador de una vuelta a Colombia un clásico no sé cuál Camargo estuvo 3 años en mi equipo lo tengo mucho respeto lo admiro mucho es un corredor que aprendió mucho del ciclismo en Europa pero lastimosamente pues el equipo ya no le dio la oportunidad de 3 años y le faltó ese digamos ese paso dar ese siguiente paso no lo alcanzó a dar con nosotros y nadie te va a esperar y él ganó una vuelta a Colombia cuando llegó la primera vez al equipo y es un corredor que para arriba sube mucho o sea va muy bien pero cuando está en Europa no es capaz de acomodarse bien en el grupo me entiendes no es capaz de estar ahí y con el tiempo lo fue aprendiendo pero si hablan con él el primer año claro eso era increíble venía a ganar una vuelta a Colombia y llega allí y simplemente cuando empezaba ya la subida ya Camargo venía muy desgastado porque siempre estaba atrás en el látigo entonces eso nada hecho entonces yo siempre he dicho hombre tratemos de trabajar más que los ciclistas puedan hacer ciclomontañismo que tengan que tengan una obligación de ir al velódromo que aprendan a hacer gincanas desde pequeños porque nosotros tenemos la fuerza el ciclista colombiano tiene las piernas tiene todo muchas veces nos falta la habilidad y eso pues que ya hoy en día tenemos hemos contado como ciclistas como Fernando Gaviria que fue el primero un corredor que ya gana el sprint y después de él vinieron muchos más Álvaro Hoz Molano que viene ganando entonces en mi época ellos no existían o sea cuando nosotros no teníamos de pronto Leonardo Duque que se metía por allá pero no teníamos ese porque todos éramos escaladores entonces nos costaba mucho adaptarnos a eso eso yo creo que es parte digamos del tema hay una diferencia ahí con los grandes yo creo que acá nosotros tenemos el talento tenemos la calidad es simplemente adaptar un poquito el tema de entrenamiento obviamente los entrenadores también hay que adaptarse a esa nueva forma tenemos aquí hay entrenadores muy buenos con algunos sistemas pero también hay que estudiar un poquito más y tratar de evolucionar y poder transmitir esto a los muchachos entonces yo a veces pienso bueno dígame Italia Italia es fue potencia del ciclismo o sea los ciclistas italianos son referentes hábleme del futuro del ciclismo italiano de ciclistas claro una época grande con Vigenzo Nival y con Fabio Aru corredores de esos de tres semanas pero hace cuánto después de ellos digamos dígame un referente que no diga ese corredor puede estar ganando el Tour de Francia también tienen esas yo creo que eso es por décadas nosotros mucho tiempo no tuvimos a nadie tuvimos una época muy buena tenemos muchos muchachos nuevos que están viniendo y simplemente adaptar un poquito la forma de trabajo y hay un tema también muy importante que nosotros tenemos que nos juega en contra que es estar en Europa tanto tiempo nosotros en Colombia estamos acostumbrados a estar mucho con los amigos somos muy familiares llegas a Europa donde estás solo donde el equipo te dice mira vives acá te llamamos a las carreras tú tienes que entrenar solo entonces yo creo que eso también ha jugado un poquito en contra de nosotros mis primeros años mis primeros años yo no veía la hora de venirme porque no tenía pues digamos una familia establecida no más quería volver una vez terminadas las carreras solamente yo quería volver a Colombia ya estamos viendo a todos los ciclistas colombianos ya con sus familias en Europa y eso pues también ha dado un poquito más de estabilidad para no estar más tranquilos y uno estar con la familia pues es mucho más fácil entonces también ha ayudado mucho pero digamos esos corredores que van jóvenes que apenas están iniciando el estar allá porque a mí me pasó para mí era muy difícil los primeros años estar más de tres meses allá o sea desde que haya carreras está bien pero digamos me tenía que quedar un mes entrenando en Italia en Europa para mí eso era hacia lo que fuera para mí para Colombia entonces también ha jugado un poquito en contra porque uno ya se siente muchas veces muy solo sí bueno Rigo pues muchas gracias hermano por su tiempo solamente para terminar y pues creo Johan que ya fue bastante más que suficiente ese tiempo con Rigo lo vimos a usted visitando el equipo nacional y a una pregunta que le hizo René Guita usted dijo un comentario que hoy reventó en las redes y en las noticias de Colombia que usted se iba a retirar en los Juegos Olímpicos entonces ¿eso es cierto o eso fue una de estas respuestas suyas que estaba ahí hablando y se han o uno sueña obviamente de retirarse de una buena carrera es un tema que uno de los Juegos tiene que discutir con el equipo lo que está claro es que si ya me estoy acercando pues a mis últimos a mis últimas carreras eso sí cuando no lo sé o digamos que son los sueños que uno tiene pero hay una realidad hay que mirar cómo está estado de forma si puede hacer el tour si no lo puede hacer porque obviamente pues uno sueña con unas cosas pero claro cuando haces parte de un equipo pues ellos son los que no puedes estar acá necesitamos que estés en esta carrera entonces esperemos a ver qué va a pasar pero sí hemos hablado con el equipo ya sé que ya estamos en un momento ya también por tema de la familia ya terminando también por tema de a ver que todo no dura en la vida es un tema que da mucha yo hablo con muchos ciclistas retirados deportistas es un tema que da miedo un tema que así tengas todo organizado es un tema que te da miedo tienes un amor grande por la bicicleta toda más de 20 años haciendo lo mismo y de un momento a otro pues sabes que ya no van a volver a correr estas carreras pues da un poco de susto entonces es algo que uno hay que irlo preparando poco a poco y vamos mirando René me dijo no, no lo tomes tan así hay que estudiarlo y a poquito lo vas mirando también me lo dijo el maestro Pacho Maturá y me dijo no, Rigo eso no tienes que seguir hasta donde tú veas entonces de ahí a poquito uno se va preparando pero vamos a ver yo les dije si cuando me vaya a retirar les voy a contar a ustedes pues para que sean los primeros en saberlo ok Rigo pues muchísimas gracias por tu tiempo a usted muchas gracias por ser por ser la primera la primera leyenda en nuestra nueva serie y te deseamos todo lo mejor para ti para tu futuro y para el futuro colombiano de ese clima colombiano muchas gracias gracias Joan gracias bueno Víctor hablamos gracias chau chau chau